El Acaidudo es un juego que va de unas bolitas que van dando vueltas y... van unos por ahí, otros por ahí, te van atacando y dices Acaidudo, ¿sabes? Y ya está. Échate más pa' aquí, glipollas. No, no, haz lo mío, no quita aquí. ¡Haz que me perdida! ¡Oh, oh! Sí, es que sí. Eso es normal, te jodes. No, me tengo bien. En los juegos antiguos eran así. ¿Qué? Pero desde esta pantalla, ¿no? Ah, vale, vale, supongo. ¿Sí? ¿Continuar? No sé, sí. Si no hay vídeo, es muy raro esto. Da igual. Ya está muerto. ¿Qué es así? ¡Ah, no, 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 no. Las negras se las arreglan, me mola mucho, tío, como concepto. Baja un poco, ¿vale? Vale, sí, ten. Ya, ya, ya empezamos. ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Vale. ¿Cómo odio que me digan eso? Ay, pero así no escucho a mucho que tengo, ¿eh? ¿Enside job? Sí, ya se ha escuchado, bueno. ¿Que no ha hecho gracia o que no...? Yo no he escuchado, ¿no? ¿No? Has dicho ya está y digo, sí, ¿cómo odio que me digan eso? Ahora ya, ¿no? Ahora te ha llegado. Super. Pero qué skill, pero qué skill te esperar. Qué asco de pavo. Un hueltito. ¡Eh, chupito de vodka! Pues, cuidado. Chupito de vodka es una chanza que hicimos al principio. Toma, este tiene doble vida. Una chanza es una broma. ¡Oh! ¡Oh, dos! ¡Oh, dos! ¡El número dos! ¡Enrobalo! Te han dado el número dos. He sido bendecido con el dos. Hacíamos... Una chanza es una broma, ¿vale? Por si eres nuevo en el canal. O te llamas Balto. ¡Uh, balto! ¡Uh! Va por ti, balto. Una broma. Eso cambia. Es una cosa que normalmente hace... ¡Eh, este pavo! Los drones no. ¿Vale? ¡Que veáis, cobert mío, coño! ¿Qué quieres decir? ¡Que te calles la boca y te pases el puto juego ya! No, no, soy el retrasado de... Ahora no sé si estoy a la derecha o a la izquierda. Imagínate, soy retrasado. ¡Ah! Muy bien, muy bien. El monstruo que te hace echar. Un monstruito, no lo sé. ¡I'm scared! Deja insultos. Espero que... ¡Ah! ¡La llave de Cruz! ¡Uh! ¡La llave de Cruz! ¡No la Cruz de Jesucristo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡I have so many skills! ¡I have so many skills! ¡I'm so pro! ¡I'm so pro! ¡I have so many skills! ¡I have so many skills! ¡I have so many skills! O sea, lo hice hacer todo otra vez. O juega, juega. No, juega, juega. No, juega, juega. ¡Vuelve a empezar con el principio! ¡Es muy divertido! Es que hace varias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una nariz, tío. La tengo desafinada. Esto es todo el mundo desafinado. ¿Tú también tienes la nariz, muy graciosa? A ver... No, eso es inventado. Eso es falso. Lo mío... ¡Ah, qué asco! ¡Qué especial! ¡Ja, ja! Rompe la pared de la verdad. ¡Rompe la pared! Cuidado que tiene dos toques. PewDiePie, PewDiePie tiene dos toques. PewDiePie tiene dos toques. Yo tengo un número. ¿Quieres llamarlo? No, no. No entiendo cuando habla. ¿A qué se llama PewDiePie? ¿A qué se llama PewDiePie? ¡Arrubius! Tengo a todos los youtubers. Llama a Arrubius. Llama a Arrubius. Estaba durmiendo ahora. Arrubius. Piense que ahora ahí es... No, es otra ahora. Arrubius. No es la misma. ¿Qué? Estamos en Beirut, ¿verdad? Vamos a tirarte las mismas bromas. ¡Claro, claro! ¡Estamos en Beirut jugando a esto! ¡Esto está lleno de paquis! ¿Ves? Eso también es la misma broma. ¡Beirutienses! No, porque no hemos hecho así. ¡Ey! 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 Hasta que no en el final, el nuevo Con toda la cara rota que tienes ahora Cara de pan Tienes que sacar el final quinto Final quinto Lo sacan para 2016 Y después sacaran el otro Cuidado, Anselmo Paki Estoy de final quinto así de Square Enix en general Si Que hijo de pota Oh, le he hecho el chino Recuerda que es horrible Ay No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que asco tío, a ver Ve te has copiado tu puta madre Pero no a mi, mamor El archo mil El archo mil Damn skiller Damn skiller Que lo esquila Que graficazos La bruma El rumas El rumas El rumba El siente de popas Di cosas Di contarle Di contarle El hermano de Samuel Para abajo No Mete pa abajo Una puta escalera Estaba diciendo Estaba diciendo Ves las escaleras Que hijo de pota Ves las escaleras Ves las escaleras Una actriz porno Otra Shasha Grey Ahí os quedáis ¿Y tú también? Yo no, no, no sé Tú no, tú no Yo tampoco No, Valtor Valtor Vajas son para Valtor Sobre todo Viendo la carina Es el onanismo Ya llega a ese extremo Es tocarse Viendose a sí mismo Te grabas haciéndote una paja Viéndote la carina Y te haces una paja Viendo la paja Exactamente Es totalmente incéptivo Inceptivo Que bien, ¿no? Si voy pa... Ahí, vale Pues te obligan Vale ¡Oh! ¡Pasate la chela! ¡Para arriba hay azul! ¡Para abajo hay bosque! ¿Para dónde vas? Abajo hay una calavera, ¿verdad? No... La calavera no sé si es lo que hemos hecho ahora ¿O qué ha pasado? Ya lo digo esto ¿Qué te está enseñando arriba? ¿Qué es? El camino que has hecho Y tú estás donde está el puntito Y el calavero es donde está el malo ¡Ah! ¡Cuervo! Te la has comido Mi venido es lo que había lanzado Alejo, ¡Cuervo! ¿Qué? El Ojo de Trono El nuevo libro Para el año que viene ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Tu puto! ¡Tu puto les puto! ¡Apuya! 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 ¡Ah, por eso lo has dicho! El que... 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 Eso lo que ha dicho Alejo Cuervo Aguita, Aguita, Aguita Aguita, Aguita Aguita, Aguita Aguita, Aguita Aguita va a acabar el mal ¿Y qué tal el libro ese que se acaba ahora? ¡Ah! Eh... ¡Dunkiech! Pues... Si quieres te lo dejo No, el otro ¡Ah, no, no! ¡Porque me lo leo en inglés! ¡Porque soy más pro! El otro, el otro Caballero de los siete reinos ¿Qué te he dicho? Bien ¿Esta es... Es tú... ¿Dunkiech y Duncan? Si, Duncan, Ser Duncan el alto Y Agon quinto ¿Qué pedo de estas bichas? La bicha Eh... Si quieres te lo dejo cuando me la cabe No lo tienes en inglés, ¿no? No No lo leo nada que no esté en inglés Chumbeta cagada Ací vas Claro Claro, mira este pavón Luego no se ha de decir al fútbol Luego se ha de decir al fútbol y dice A capet, a capet Speak English Speak English Speak English Dame Yuya Dame Yuya There is no Yuya There is no Spoon Pfff, vaya gilipolle Tío del canal Este No, todo, todo youtuber Pero esto en general Esto quizás es lo peor que hay en youtube No, pero es que Pero es que alguien tiene que hacerlo O sea No, ahora imagínate Si todo en youtube fuera bueno Nosotros seriamos la polla Porque seriamos diferentes Pero somos iguales de todo modo Si, porque todo es mierda Quizás estamos entre las 100 O la 100 peores Depende del punto de vista que lo quieras ver Me puede morir de aquí tío O quizás somos tan mierda que ni destacamos Entra mierda Tranquilo Alex Tranquilo Pollo, pollo No hay pollo, no hay polla No hay pollo ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si, los corazones te dan venas Esa municiona Ay, ay, que venimos ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Esto qué es? Shadow de Colossus ¿Que puede ver a Colossus? ¿Qué pollo es esto? Es coño, tu madre Es coño, tu madre Es un negro No, no es un negro Piensa que él no le hace nada No le hace nada ¡Tirale la espada! No, no, no Le estás pegando No, no, o sea Tienes que ir por la espalda Delis no Spoon Tienes que estar por la espalda o algo ¿De principio? ¿En serio, tío? Joder, pacho Que puta rayada Te toca a mí, ¿no? Te has acabado el capítulo Pues a tomar por culo, tío ¿Te tomas por culo? Sí En el próximo no Adiós